acerca de las necesidades de las personas, conocer los municipios y saber que hoy más que nunca y más allá de los procesos electorales, las necesidades, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad siguen existiendo en nuestros municipios. Y ese será nuestro camino, seguir recorriendo y trabajando sin descanso, cercanos a la gente y a sus necesidades. Hicimos alianza, pero hoy lo decimos con gran orgullo, Pacto Social de Integración es y seguirá siendo el único partido político 100% poblano, creado para los poblanos, pensado para las necesidades de las y los poblanos, pero sobre todo con un compromiso de defensa en los municipios y en la identidad de los pueblos originarios. Hicimos alianzas con distintas fuerzas políticas para impulsar los cambios que requerían Puebla. Pero hoy el proceso electoral ha terminado y con ello también terminaron las alianzas. Pacto Social de Integración retoma nuevamente la seta de ser un partido abierto al diálogo respetuoso y constructivo con todas las fuerzas políticas, sin excepción y buscando el bien de pueblo. Además de eso, estamos listos y estamos compuestos para contribuir con proyectos, con propuestas, pero sobre todo con una voz que no solo está comprometida con Puebla, sino que también con la gente para defender sus necesidades. Como ya lo mencioné, este ha sido el legado que nos dejó Carlos Navarro Coro, nuestro presidente y fundador, servirle a la gente, servirle a Puebla, servirle a quien más lo necesita, hacer política de la buena, hacer política que sirve para mejorar la calidad de vida de los poblanos.